Se trata de una organización delictiva ubicada en Juan Lacase, con vínculos con el exterior, mediante la cual se falsificaban títulos académicos de diversa naturaleza y otro tipo de documentos. La investigación comenzó en 2018 a raíz de una denuncia de damnificados procedentes de distintos países como Tailandia, Hong Kong y Estados Unidos, entre otros. Presenta a uno de los damnificados ese certificado que había obtenido a su juicio en forma idónea y resulta que se le contesta de la universidad que dicho título era apócrifo. Y ahí es cuando comienzan a darse cuenta de que habían sido víctimas de una maniobra de estafa. Para la maniobra se utilizaban dominios web con diseños que simulaban ser sitios oficiales. A través de, diríamos que de un maquillaje de ese espacio web, teniendo en cuenta las características de las universidades originales, montaba una página muy parecida o muy idéntica a la universidad, diríamos la real, y ofrecía distintos tipos de cursos. Los giros desde y hacia el exterior se realizaban a través de Western Union. En dos hábitats de Juan Lacaze y Villa Pancha. En muchos casos, utilizando nombres de clientes sin que esto supieran. El cabecilla de la organización fue condenado a una pena de cuatro años y seis meses de prisión, de los cuales tres años son de cumplimiento efectivo y el resto de libertad a prueba. Otros cuatro integrantes sin antecedentes fueron condenados a 16 meses de libertad a prueba con una serie de obligaciones. Adicionalmente, se condenó a una mujer y un hombre, este último un comisario mayor, a la pena de tres y seis meses de prisión sustituida por libertad a prueba por falsificación de certificado. Mediante esta maniobra delictiva se logró el lavado de alrededor de un millón y medio de dólares, con los que se adquirieron diversos bienes como inmuebles, obras de arte y automóviles de alta gama, los que fueron incautados. La fiscal Sandra Fleitas ya solicitó captura internacional de un ciudadano alemán, entre otros. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.